Bueno, hoy dándole una buena noticia a todos los vecinos del Carmen, en general, pero particularmente a la gente que vive acá en el barrio San Juan, en el barrio FTB, los que van hacia el 23 de agosto. Estamos inaugurando la puesta en marcha de la obra del asfaltado de lo que es la arteria Belgrano que va de acá de la calle Chile hasta la calle Costa Rica. Son 310 metros de pavimento que vamos a hacer con pavimento articulado para que la gente de esta barriada pueda disfrutar de este nuevo servicio que van a tener. Un esfuerzo grande que estamos haciendo conjuntamente con el gobierno de la provincia que nos ayuda en esta gestión, pero además con el vecino. Los vecinos están aportando algo de hormigón, por más que esta parte va a ser de asfalto, ellos están aportando hormigón que a nosotros nos va a servir para hacer obra en otros lugares de suma necesidad también y que tenemos que cumplir de manera urgente. Así que, contento, contento decirle a la ciudadanía que la anterior etapa de 8 cuadras que era la calle Chile con la Belgrano, más lo que es la calle Colón con la Mariano Moreno, que fue la primera parte. Después seguimos con la calle Mendoza, que son 170 metros lineales de asfalto saliendo del cementerio, está entre la Dorrego y la La Madrid. Y ahora está la ampliación Belgrano. La verdad que venimos trabajando de manera intensa, no solamente en este proceso de asfaltado, sino también en el proceso del cordón cuneta. Estamos terminando ya en media manzana del cordón cuneta en el barrio San Expedito. Esto también con un esfuerzo conjunto con los vecinos. Y próximamente vamos a hacer el cordón cuneta en el barrio El Milagro. Queremos hacerlo antes que se cerque esta época que ya empezó, que es la época de lluvias. Así que, bueno, son obras que para nosotros nos llenan de satisfacción porque son obras que van a mejorar la vida de cada uno de los vecinos. Ahora, Intendente, hay vecinos que piden de diferentes barrios también el pavimento, pero hay que tener unos requisitos, digamos, la conexión de cloacas-gas. Bueno, acá la idea es que la gente haga la conexión antes que empecemos a tirar la carpeta asfáltica para evitar romperla. No hay una ordenanza que va a prohibir por cinco años romper la carpeta asfáltica. Así lo que quieran hacer, conexión de cloacas, de agua. Ahora estamos viendo si hacemos la conexión del gas. Por lo menos dejarla encaminada para que pase hacia la vereda del frente para no estar rompiendo también. Esto va a depender siempre de los vecinos. Si no, van a tener parados por cinco años la posibilidad de acceder a estos servicios. Así que le pedimos que, por favor, también en este sentido nos acompañen, sean responsables, que se permitan ellos mismos tener mejor en los servicios, no solamente en esto que va a ser el mejor en la calidad para transitar, sino también en lo que hago potable, gas y cloaca.